¿Qué puedo hacer para que José María Cortés se comporte como un hombre responsable y con principios morales? Hija, José María es un hombre responsable y con principios muy sólidos Eso mismo pensé yo, pero parece que me equivoqué ¿Por qué dices eso? No sé si usted está enterado, pero llevo un tiempo viviendo en los encinos Sí, lo sé Bueno, pues, José María se ha aprovechado de eso para ilusionarme y hacerme creer que me quiere Y las cosas han llegado demasiado lejos ¿Qué tan lejos? Ay, padre Es que me da mucha pena decírselo Es por eso que acudió usted Para que me dé su consejo y su orientación Su presión está muy bien, doña Martina Eso se lo podría haber dicho por teléfono sin necesidad de que usted viniera para acá Naná, por favor Es la verdad Ya me siento mejor Pero todo mundo está empeñado en hacerme creer otra cosa Tampoco se me haga la fuerte que yo sé que esos mareos son bastante molestos Usted me recetó unas pastillas re buenas Ya ni me acordaba de los mareos ¿Y realmente las estás tomando, Naná? Por esta que sí Como diría Blanca Aquí le traigo su pastilla, doña Martina Y ni crea que no me di cuenta que no se la tomó ¿Eh? Jurar en vano es pecado, Nana A mi edad a cualquiera le pasa un olvido ¿Estás ocupado? No Yo creo que tú y yo tenemos que hablar Sí Pensaba buscarte para que platicáramos Pues aquí me tienes Laura Yo estoy muy apenado por lo que sucedió anoche Ni siquiera sé cómo fue que Que pasó lo que pasó Tú llegaste en muy mal estado de San Ignacio Así que tuve que ayudarte a llegar a tu recámara porque No podías caminar muy bien Y entonces me pediste que me quedara contigo ¿No te acuerdas? La verdad no Pero supongo que eso es lo de menos ¿Entonces? Lo que quiero decirte es que Que lo que pasó fue un error Yo asumo mi responsabilidad pero José María Yo no te pido que te sientas comprometido conmigo por lo que pasó Pero no me digas que fue un error Es que Eso fue Laura José María Tú te portaste muy cariñoso conmigo y Y me dijiste cosas muy lindas Yo sé que fuiste sincero conmigo Laura Yo estaba completamente Ebrio Sí, ya sé Pero eso no demerita lo que pasó Y yo No me arrepiento porque Lo que hice Lo hice por amor Solo por amor Hola Octavio ¿Qué andas haciendo aquí? Vine a ver a doña Martina ¿Se puso mal otra vez? No, no Nada más vine a darle una revisada Pero está bien Ay, qué gusto ¿Y qué me cuentas de Fabiola? Bueno, hemos tenido nuestros problemas Pero los vamos superando No sé si sepas pero El otro día vino a buscarme para preguntarme Cosas sobre ti ¿Qué cosas? Pues cosas sobre Mauricio y Laura En fin, cosas El caso es que Yo terminé contándole la verdad ¿Qué verdad? Pues de mis sentimientos hacia ti Perdóname Octavio Yo ya estaba harta de enredos y mentiras Tenía que ser franca con ella ¿Y qué te dijo? Lo tomó muy bien Yo no sé si ella se ha dado cuenta Pero Se está sacando la lotería contigo Hasta luego Adiós Octavio Sonia, te exijo que hables Este acta de nacimiento Dice hijo natural Sí Así ponen cuando es de padre desconocido ¿No has dicho a todo el mundo Que el hijo es de José María? Sí Pero José María jamás lo aceptó Sonia, no conozco los motivos Pero José María no merece esta villanía Nadie la merece Quiero enmendar la injusticia Que cometimos todos con José María Quiero lavar su nombre y su reputación Yo dije la verdad, padre Él me ayudó al principio, pero Luego yo me enamoré de él y Mira, Sonia, recapacita A Dios no podemos engañarlo Pues seguí tu consejo Y todo me salió a pedir de boca Finalmente Fabiola regresó conmigo Ay, me da mucho gusto, Silvia Pues fíjate que yo también estoy muy contenta Porque parece que mi hijo está sentando cabeza No me digas que por fin se decidió a vender la dichosa hacienda Y a regresarse a México No, bueno, ese va a ser el segundo paso El primero es que él y Laurita aparentemente están formalizando su relación Y espero que muy pronto termine en boda No me digas Bueno, como tú sabes, Laura también sueña con regresar a México Ay, sí, claro, entiendo Y a la intimidad Las mujeres podemos convencer de muchas cosas Bueno, sí, si Laura convence a José María de vender la hacienda Podríamos iniciar un buen negocio en la capital y vivir cómodamente Por lo menos tú sí podrás lograr Pero yo Ay, el gran mundo de la capital Con sus cines, teatros, sociedad Tiendas con lo último del amor Bueno, yo por muchos años pude convencer a Severiano Porque a él no le interesaba más que este mugroso pueblo Su hacienda y sus amigos Increíble En la ciudad nunca pudo ser amigos Pero ahora es diferente Podrás codearte con las amistades que la familia Villarreal tiene en México Sí Tal, tal como soñábamos cuando éramos jovencitas ¿Recuerdas? Sí Solo que yo seguiré metida en este aburrido pueblo Lo único malo es que Laurita no tienen que caerse muerta a la pobre Aunque bueno, si algún día se muere la prima Pues algo le tocará a ella Bueno, como están las cosas Eso es lo menos importante Pero, pues de algo serviría, ¿no? Bueno, lo importante ahora es que José María se case Con la mujer que yo elegí para madre de mis nietos